Pues para nosotros no coincidimos, es al final de cuentas una opinión de quien escribió el artículo y quien realiza la portada. Suman dos ingredientes que para hablar de violencia no se pueden sumar. Habla de delitos de homicidio doloso, donde hay una intención de privar de la vida. Por otro lado suma con los delitos de homicidio culposo, donde no hay intencionalidad y por lo tanto el ingrediente de la violencia ya no existe. Pues al sumar estos dos números de delitos registrados de homicidio doloso y culposo en el estado de Guanajuato, en la portada, y no sino que por llamar la atención, lo ponen como el más violento. Pero resulta que sumó homicidios donde jurídicamente no está el ingrediente de la violencia. Un accidente carretero, por poner un ejemplo, donde desgraciadamente chocan dos vehículos y fallece el conductor de uno. No es posible tenerlo como un delito violento, al final del día un accidente, no hubo intencionalidad. En Guanajuato tenemos un gran número de estos delitos de homicidios culposos, donde está fuera el ingrediente de la violencia. Entonces, Newsweek suma estos dos, delitos de homicidios violentos contra homicidios no violentos, por llamarlos de alguna manera, o que me entienda mejor el auditorio, y lo pone como primer lugar. Lo que tú vienes diciendo, pues nosotros, es muy claro, pues, los datos que hay en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde estamos, y lo repetimos, o sea, estamos en el lugar, en índice delictivo, en homicidio doloso, es 15. Pero también traer aquí a la mesa, digo, hay también otro tipo de análisis, análisis serios, como el de semáforo delictivo, como el del Observatorio Nacional Ciudadano, y donde de ninguna manera ponen a Guanajuato, pues, como uno de los estados más violentos en el país. Y aquí también, pues, se suman otro tipo de delitos, no nada más el homicidio, hay diversos tipos de robos, que también, en la clasificación que hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se clasifica también la violencia, robo a vehículo, a casa habitación, a transeúnte, a transportista, a comercio, etcétera, etcétera, un largo etcétera, donde esté el ingrediente de la violencia. Y sumados también todos estos delitos cometidos con violencia, tampoco Guanajuato esté en los primeros lugares. Nosotros respetamos la opinión de quien sea y cómo la haga, pero bueno, nos queda claro que llamó la atención en Guanajuato la publicación del Newsweek, no así las publicaciones que en su momento hicieron Observatorio Ciudadano, o que hicieron Semáforo Delictivo, donde daban la posición, de acuerdo a mi criterio, más apegada a la realidad. Bueno, eso es nota, porque no llama a poner de lo peor a Guanajuato. Nosotros seguimos viendo que hay personas interesadas, pues, en incendiar este estado, en seguir provocando nota que ponga a Guanajuato como el primer lugar. ¿Personas? ¿Qué personas? ¿Políticos, enemigos de Miguel Márquez? ¿Qué personas? Pues esto lo vemos, yo no voy a clasificar, lo vemos en diferentes, pues, publicaciones y opiniones. Las respetamos, lo digo siempre, de quien sea respetamos la opinión. Opiniones puede haber múltiples, información es solo una, la información objetiva es solo una. Permíteme ahora, secretario, si te hablar de Guanajuato, concretamente, ¿sí? Con todos los cambios que ha habido. Voy a hablar de incidencia, Guanajuato con Guanajuato en años, tú me dices ahí. En Guanajuato en 1998 se registraron, según el sistema ejecutivo, ¿cómo se llama? El sistema ejecutivo, 230 homicidios. En el 2011 se registraron 604 homicidios dolosos. En 2012, 771. En 2017, de acuerdo a lo que vamos ahora, 788. El año pasado, 961. O sea, ha habido un incremento, ya había un incremento del 400% del 98. A la fecha han pasado, por supuesto, 19 años. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Esto es incidencia, secretario. Ahora te voy a hablar del índice. En el 98, el índice era de 4.53 homicidios por cada 100 mil habitantes en Guanajuato. Y estoy hablando únicamente de Guanajuato, secretario. En este año, hasta septiembre, era 13.34. El año pasado fue 16.39. Cuando ustedes entraron era de 13.60, pero luego fue 11.21, 12.29, 15.11, 16.39. En los primeros años de esta administración, el índice en Guanajuato pasó de 11.21 a 16.39 el año pasado. ¿Qué pasa en Guanajuato? Más allá de lo que pasa en todo el estado. Son muchos factores, inclusive lo que tú mencionas es una medición entre estados, no nada más Guanajuato. Ese índice que tú sacas es un índice que saca el sistema nacional para hacer comparativo entre estados. Es lo aceptado para hacer política pública. Por supuesto, me estás hablando del 98 al 2017. Yo por eso decía, hay circunstancias diferentes, inclusive en población. Hay una diferencia muy marcada en población, en el crecimiento de los municipios, sobre todo del corredor industrial. Ha habido cambios de vocaciones en el estado. Pasamos de un estado principalmente agrícola, o sea, con poca industria. Muy marcada la zapatera en León, la textil en Moroleón y Urangato. A tener ya un verdadero clúster automotriz y muchísima industria, inversión extranjera, cambió el panorama. ¿Y esto provocó el índice de municipios dolosos y la incidencia creciera? No, son varias circunstancias. O sea, estás hablando del entorno de lo que pasó en Guanajuato, ¿no? El comparativo que hace, si hay un cambio de circunstancias, de 98 al 2017 o al 2016. No estamos comparando la misma población y las mismas circunstancias. El mismo Guanajuato, pero del 2011. ¿Qué ha pasado? ¿Algo pasó en Guanajuato, no, secretario? Sí, y que ya venía pasando. Sí. Y se ha hablado mucho. Voy a empezar por la parte de prevención. Definitivamente hay una pérdida de valores. ¡Gracias! ¡Gracias!